Como un baldado de agua fría cayó la respuesta que envió el oleuto bicentenario a la Asamblea Departamental. Los diputados solicitaban un dragado al río Arauca para de una vez por todas quitarse de dolor de cabeza en la temporada invernal. Esta empresa petrolera solo dijo que podía colaborar con 5 millones de pesos para el combustible. La Asamblea Departamental de Arauca le solicitaron a las empresas petroleras un dragado para el río Arauca con el fin de evitar que en la temporada invernal no se salga el cauce del río. Pero es una vergüenza que la empresa Bicentenario solo apoye con 5 millones de pesos para el combustible. Pues con suficiente nobleza se hizo una proposición a la Asamblea Departamental donde por unanimidad se aprobó enviarle una solicitud a las empresas petroleras para que nos ayuden con el tema de la ola invernal asociado a la oficina de riesgo del departamento de Arauca. Y déjenme decirle que la única que ha respondido de todas las entidades y las empresas petroleras del departamento de Arauca es el Bicentenario donde manifiesta no tener la maquinaria para el dragado en un sector piloto del departamento de Arauca, pero sí el apoyo en combustible por 5 millones de pesos que eso es lo que le han manifestado en estos momentos a la Asamblea Departamental y a la sociedad, a unas empresas altamente productoras en el departamento de Arauca y ganando grandes dividendos. Bueno, por lo menos contestaron esa pírrica respuesta pero al menos ellos hicieron parte de esa contestación que le hicieron al departamento de Arauca. Para el diputado del departamento de Arauca Hernando Pozo Parales da dolor que una empresa petrolera solo haga un aporte de 5 millones de pesos y tanto que han explorado a esta región del país. Déjenme decirle que da dolor y me siento frustrado. Las compañías petroleras en el departamento de Arauca no cambian, siguen con la misma actitud de indiferencia con el araucano, con la tierra, con el departamento y eso duele, sinceramente duele. Y yo sí creo que esto merece una cruzada, no solamente de ustedes, los medios de comunicación, sino de nosotros los dirigentes, con la cabeza que es la gobernadora, que haga presencia en este recinto para que abramos un debate amplio sobre lo que pueden hacer las compañías petroleras en otra parte del mundo. Las empresas petroleras son generadoras de progreso y de desarrollo y aquí en el departamento ni siquiera la vía de Arauca a Caño Limón está en pírricas, pésimas condiciones, ni siquiera nos han ayudado a mejorar esa vía. Según el líder político, la única empresa que ha respondido la solicitud ha sido el oleucto Bicentenario, las demás no han respondido absolutamente nada. Ninguna ha hecho causa común ni pronunciamiento. Estamos en la espera de que las empresas no respondan en el oficio. Y si no lo iremos hacer de una u otra manera, pero le pedimos desde esta tribuna de los medios de comunicación a las empresas petroleras, apoyen a Arauca. Por el amor a Dios, ayuden a una región que va por tanto recurso, tanto recurso. Sierra Cole hizo el mejor negocio del mundo. Le compró la empresa petrolera a la occidental de Colombia por debajo de 20 dólares. Y hoy en día el barril de petróleo vale más de 120 dólares. Lo que quiere decir que el puro negocio que hizo Sierra Cole con la occidental de Colombia se ganaron por barril de petróleo 100 dólares. Los diputados del departamento de Arauca le solicitaron esta ayuda a todas las empresas petroleras que se encuentran en esta región del país para poder mitigar el invierno. Terrible, terrible. Nosotros le manifestamos a través del documento, a través del oficio a las empresas petroleras en el departamento de Arauca. Oye, ubiquemos un sitio como en el caso de Puerto Jordán, que todas las veces que se inunda el río, se inunda el pueblo, se inunda la carretera, se daña el tránsito como un plan piloto. Un plan piloto es como una especie de hecho que se haga en un sector especial del departamento de Arauca para que podamos determinar si el dragado sirve o no sirve o hay que hacer otras acciones frente a las olas invernales que todos los años van a ser más fuertes, lo mismo los veranos. Los diputados del departamento de Arauca no pierden las esperanzas que las demás empresas petroleras respondan la solicitud hecha por la Duma.